Muy fácil, el estribillo es así. Se me va, la vida se me va contigo, mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va contigo, contigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Contigo, mi amor, contigo. Me voy a dar las mañanas, tus besos a despertar. Estar la sonrisa perfecta, tus manos gracias me hacen volar. Me voy a dar las mañanas, tus besos a despertar. No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Se me va, la vida se me va contigo, mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va contigo, mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va contigo, mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va contigo, mi amor. Se me va, la vida se me va contigo, mi amor, contigo. Se me va, la vida se me va contigo.